¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Ese día no había una sola alma de Dios. Yo inventé el baile totalmente solo. ¡Ja, ja, ja, ja! En fin, ¿alguien tiene una pregunta? Ah, sí, ustedes. El apio y el tomate. Sí. Hola. Dijiste que cuando inventaste el baile no viste una sola alma. ¿Cierto? ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Sí! ¡Claro que lo inventé totalmente solo! Yo no vi a nadie. ¡Claro, claro! Y ese día fuiste a la tienda de un dólar para comprar un desarmador, ¿correcto? ¡Eso es lo que dije! Entonces, ¿cómo compraste un desarmador sin ver a una sola alma? ¡Ja, ja, ja, ja! Pues... ¡Uf! ¡No lo hice! En realidad nunca compré el desarmador, ¿no? ¿Recuerdan mi historia? ¡Ja, ja, ja, ja! Oigan, ¿saben cómo se me ocurrió el nombre de burguellín? ¡Oh! Inventé el baile y pensé, ¡genial! Me llamo hamburguesa y el baile es único. ¡Será burguellín! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ay, podría seguir hablando y hablando y hablando del tema! ¡Tenemos que parar su discurso! ¿Pero cómo? ¡Sabotaje! 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 No sé cómo explicarlo, fue... ¡Micrófono! Algo muy especial que se me ocurrió y fue simplemente... ¡Chócala! ¡Probando, probando! ¡Ay, genial! ¿Cómo les decía? ¡Chócala! ¿Qué más? ¡Ah! ¡Lanzadora de camisas! Si no, qué aburrido. ¡Ah! ¡Chócala! Bueno, voy a gritar. ¡Este es chócala! ¿Qué más? ¡Ah! ¡Música fuerte! ¿Cómo haremos música fuerte con un malvavisco asado? Si le quitamos la cara y extremidades, giramos su cuerpo, movemos el palo y lo enderezamos, y ajustamos un poco el listón, parece una nota musical. Tienes problemas. El día que inventé el baile... ¡Chócala otra vez! ¡Esta es la mejor fuerza! ¡Este es Chócala! ¡Esto es imposible! Espera, ¿y si no saboteamos a Hamburguesa? ¿Qué? Hay que sabotear a todos. No tocar en felicidad. Hamburguesa se robó la noche en la convención del baile. El único problema fue el apagón de luz. Por suerte, las cámaras de seguridad descubrieron a los culpables. ¡Ah! ¿Eres tu manzana? Me golpeé la cabeza. Así que si alguien ha visto al apio o al tomate, llamen a la línea directa. ¡Las cámaras graban todo! Sí, manzana. Para eso son. Sobre todo las cámaras de seguridad. ¡Oh! Ok, y hagamos tu idea. Sea la que sea. Cuarto de seguridad. Te estamos vigilando. Solo hay que encontrar la grabación de cuando Hamburguesa vino a la tienda y le enseñamos nuestro baile. Entonces, podemos probar qué es el manzayín. Listo, cebollín. Ok. Aquí está Hamburguesa entrando a la tienda y deberíamos enseñarle el baile justo... ahora. ¡Oh, no! ¡No se ve que le enseñamos el baile! Será el burguellín para siempre. ¡Haz eso otra vez! ¡Ah! La victoria tiene sabor a teclado. En un giro no coreografiado, recibimos un video que pone en duda el origen de nuestro baile favorito. Resulta que este baile no se llama el burguellín. ¡Ay! ¡Con maricarios! Se llama el manzayín y el movimiento de cabeza en realidad es así. Ah, 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 ah. Y ahora aquí tenemos a quienes merecen el crédito manzana y cebollín. Gracias, Canelita. Solo queríamos aclarar cosas. Aunque inventamos ese baile, el manzayín, lo hemos cambiado en absoluto. Y creemos que hay que darle crédito a quien lo merece. Así que niños que nos ven, no ruben bailes. ¡Gracias!